Música Que bonito en la sala te dará Si no se puede, no te abones Que en la ventana podemos poner Las bombillitas del año pasado Que las guardamos en la bolsa del papel Debajo la cama, mamá, ponme el arbolito Porque llegó Navidad Si supieras que bonito Que bonito en la sala te dará En esta bolita tenemos pastores Esta ven y otra no la viento es Y aunque le faltan la virgen y el niño Es con cariño y yo lo quiero hacer Lo que tú me enseñaste Música Con el corazón y no lo dejes secar Ponme el arbolito, tradición de Navidad Que se encienda la esperanza de los que no pueden más Ponme el arbolito, tradición de Navidad Que se abra la cura ya con nuestro canto mamá Ponme el arbolito, tradición de Navidad 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 En el arbolito, tradición de Navidad Gracias.